Arrancan las mejores 5 jugadas de la tercera semana de acción del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico con este donqueo de Nathaniel Póler de los Santeros de Aguada quien evade la defensa de Fajardo para conseguir este donqueo a una mano el alero de los Santeros de Aguada Ahí ven los distintos ángulos de este donqueo de Nathaniel Póler de los Santeros en el Coliseo Tomás Gómez de Fajardo en la cuarta posición roban el balón los Santeros cuando iban a la carrera pide permiso, por ahí no le dijo Chris Ortiz a Jonathan Hahn que bloqueo, pide permiso en la tercera posición Peter Lloramos dio otro tapón y en la carrera Carlos Rivera el veterano alimenta muy bien a su centro quien levanta y entierra una mano Peter Lloramos creando ofensiva desde la defensa por los Leones de Ponce en la segunda posición dentro de las mejores jugadas Chris Ortiz dice presente nuevamente por los caidudos con este donqueo a una mano producto de una asistencia de Carlos Arroyo Chris Ortiz diciendo presente en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo con este donqueo a una mano y en la primera posición dentro de las mejores cinco jugadas TJ Williams consigue este canasto de bien pero que bien lejos para extender el partido a tiempo extra entre los Santeros de Aguada y los Capitanes de Arecibo TJ Williams consigue este canasto bien lejos suscríbete a puede ser el tema de poco ¡Gracias!